¿Cuál ha sido la relación más tóxica? Pues, güey, yo tuve un ex que me dijo así Güey, ¿tienes relaciones con tu hermano? Yo, ¿tú? Qué loco, güey O sea, hay gente así de loca, pero Güey, pues si tú no le estabas demostrando eso, qué pedo No, y aparte pues eres mi hermano, güey O sea, lo amo y si lo abrazo y lo beso O sea, güey, no lo besa en la boca ¿Y cuánto tiempo duró esa relación tóxica? Como tres años, güey, no manches Sí, sí fue un ratote Pues, güey, lo vivimos Fue tóxico, tú y yo lo sabemos Sí, a ver, vamos a hablar así como de Todas las personas en su vida Han tenido una relación tóxica Sí, y eso es cierto Solo que no lo aceptan, siguen en esa relación tóxica O Y si no lo has tenido, ahí sigues, güey Exactamente Sí, pero no, yo siento que si todos En algún momento Llegan a tener como Esa toxicidad en su vida ¿Y cuál es la tuya? La más tóxica Güey, pues es que yo he tenido O sea Se podría decir que No, no, güey Yo no soy una persona tóxica Pero Sí soy una persona celosa Pero Con razón, güey O sea, con razones O sea, no puedo ser celosa así de la pinche nada Nada más ¿Por qué? Nada más se me antojó, güey Ser celosa O sea, soy celosa Pero si se pasan conmigo O si me faltan al respeto En mi cara Entonces yo siento que Por ese tipo de cositas Muchas veces Hay malentendidos Y empiezan las relaciones tóxicas, güey Porque Tenemos la falsa idea De que Poseemos a la otra persona Por el simple hecho De estar en una relación Y no es así Bueno, ¿tú has sido tóxica? ¿O solo has sido tóxica? Ah, obviamente sí he sido tóxica Muy tóxica Pero porque igual han sido tóxicos conmigo Sí, claro O sea, como que Empieza Alguien empieza y detona El El que empiezan a hacer El toxicismo O sea, ¿sabes? Uno empieza y el otro le sigue Y el otro y el otro y el otro Y entonces es cuando se vuelve tóxico Y es una guerra de Tú me haces, yo te hago Sí Pero seguimos juntos, ¿no? Como de Ah, pues Pero nos amamos Ajá Sí, sí, sí Pero nos amamos Y no te das cuenta que, güey O sea, se vuelve costumbre Y se vuelve ya Aparte de aburrido, güey Y súper loco Porque ya es estarse O sea, obviamente también hay ciertos grados de toxicidad, güey O sea, está como el Bueno, no, yo siento que todos empiezan por el leve, ¿no? Ajá Y van subiendo, y van subiendo, y van subiendo Pero igual como tú decías el otro día Si lo permites Ah, sí Si lo permites desde un principio Y tú también te vuelves así Pues ya, güey Desde un principio tú aceptaste Que la otra persona te prohibiera hacer ciertas cosas O Sí, como que puso las reglas Sí, sí, sí O sea ¿Tú has sido tóxica? Sí Sí, güey No, yo sí Sí, no Yo he estado loca, güey Neta O sea, yo llegué al punto Al grado de desconocerme Y decía, güey Es que, ¿por qué soy así? O sea ¿Por qué me siento así, güey? ¿Por qué hice eso? Sí, no Sí, sí, sí Yo Me ha pasado que Hay veces que ya mejor O sea, como que hago Como que no pasó nada Güey, una vez me pasó así Con los ex-roomies De mi ex-vato Ajá Hice un show Un show, un show, un show Y luego tenía que regresar a la casa O sea, porque yo vivía con ellos Y con él, obviamente Sí Y entonces Como tenía que regresar O sea, yo dije, güey ¿Con qué cara voy a regresar? Y dije, no Empoderada Tú puedes Entra Saluda Como que nada pasó Hola Buenas tardes Y te subes a tu cuarto Y literal fue lo que hice, güey Porque al final, ¿qué haces? Oigan, disculpenme Porque es un show Y no es el primero que hago Y no va a ser el último Aparte la gente también No lo entiende, güey O sea, muchas veces A mí también lo que me llegó a pasar Es que Así, tanto grado de toxicidad Que O sea, era una relación En la que yo parecía La loca, güey Y la otra persona Era Sí La que estaba bien La que estaba bien Y la gente me decía así como de Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué eres así, güey? O sea, ¿por qué lo tratas así? Y yo así de Es que no me entienden No saben todo lo que me ha hecho Sí, güey Es que Neta Cuando llegas a ese punto Es porque ya te colmaron la paciencia Y ya Ya, güey Ya lo tienes filtro O sea Sí, ya no hay filtro Con nadie Sí, no, con nadie, literal Ya no importa si estás con la familia Con los amigos O sea Ya valió Completamente vale madre Sí, ya Pero sí está muy cañón Sí, sí, sí Pero te voy a decir una cosa O sea, por ejemplo Mi actual relación Era súper tóxica O sea, bueno No tanto No, sí Sí llegó a ser muy tóxica Si me pongo a pensar Ah, güey Que sí hay relaciones Que se pueden salvar O sea, porque sí las hay Y hay relaciones que Güey Ya no se pueden salvar O sea, ya no hay manera Y que por más que intentes E intentes E intentes Un año Dos años Cuatro años Cinco años Va a ser lo mismo O sea, porque si las dos personas Tienen como la misma mentalidad Sí De no cambiar, güey De fuerza A querer hacer su voluntad Y pelear Y así O sea, no es imposible Exacto O sea, si llegan a acuerdos Yo creo que todavía Hay posibilidad De que se salve su relación Pero No, la veo difícil Está difícil Al menos que los dos Ya tengan Ya estén cansados, güey Güey, hoy me contó una señora Ajá Es que yo no sé por qué O sea, las personas Que conozco Como que se sienten Enconciencia Enconciencia Y está padrísimo Porque a mí me encanta Escuchar Y me decía Así es que Me dijo Oye, ¿y estás casada? Y yo no Gracias a Dios No, güey Estoy muy joven además No, ¿y por qué me dices Estas cosas? Me insultas Sí Y me dijo Ay, qué bueno Sí, gracias a Dios Me dijo Gracias a Dios Que me estás casada Y yo por Y ya, güey ¿Pauta? O sea, esa pregunta Dio para que me contara Toda la historia Sí, sí Y me dijo No, pues es que Si es cierto Perdóname No eres tú Ajá Y me dijo Sí, bueno Pues es que Duramos casados Muchísimo tiempo Y luego Nos separamos Porque ya era muy tóxico Incluso para nuestros hijos Entonces decidimos Como separarnos Pero hace súper poquito ¿Cuánto tiempo duraron casados? Trece años Y yo Ah, ok Terminaron hace cuánto Tres años Y es ¿Cuándo fue la última ruptura? Me dice En diciembre Y yo Y me dice Y eso no es lo peor Lo peor es que vivimos juntos No nos hablamos O sí Pero llevamos un mes así Y yo Güey, qué incómodo O sea Esa madre te ha de robar Un chingo de energía Claro Te hace gastarla Güey Porque aunque no le hables Está ahí Te incomoda Y te molesta Porque ya no llevan Una buena relación O sea Y güey Luego duermen juntos Ay no No, o sea Ay no Yo la mato a la señora Sí güey Y yo ya así Ya no tenía que ir Y ella No, pues sí ¿Cómo ves? Y yo dije Bueno, no es algo Que no se pueda resolver Claro Se puede resolver sin problema Voy a dar otra vueltina Sí, sí, sí Se puede resolver Pero tienes que saber Qué quieres Qué no quieres Y depende de él Obviamente es mucho Más difícil, ¿sabes? No güey Sí, exacto Eso también es mucho De lo cual causa Que una persona Se vuelva dependiente O sea Esté ahí Y esté ahí A pesar de todo Lo que le haga Esa persona Y todo el daño Que le haga Que muchas veces Dicen No, pues es que Por ejemplo Ay no sé Qué ejemplo poner Güey He tenido amigas Que así Que no güey Es que Vivo con él O algo así Ajá O como Vivo con él Güey O algo así Sí, sí, sí Y se quedan Porque viven con él Y no pagan Una reta Tal vez, ¿no? O lo que sea O porque Ajá güey Por eso O sea Ese es un ejemplo Pero hay muchísimas Circunstancias Que pueden llegar A darse Y Y pues eso También es parte De que muchas veces No suelten una relación O el hecho De que piensen Que no se quieran Lo suficientemente Como para pensar Oye Puede haber algún güey Que me trate Súper bien Que me quiera Que me ame Que me dé Todo lo que yo necesito O sea Porque no se valoran Entonces Pero también Porque esas personas Tóxicas Perdón que te entiendan Sí, sí, sí Hacen O sea Le bajan la autoestima A esa persona Sí, claro Entonces ellas ya No se sienten Lo suficiente Para llegar Con las mismas Para estar con alguien Que realmente Las valore ¿Sabes? Sí, también Sí, pero sí Es un tema así Como medio complicado Sí, güey O sea Tienes que tener Del matrimonio Del matrimonio Pues No sé En la actualidad Yo siento que Ya no es algo Como tan necesario Güey Yo siento que es algo Que no es tan necesario Pero O sea ¿A ti te gustaría casarte? Sí, a mí sí Me gustaría casarme Pero a veces Sí como que la pienso A veces sí digo No, creo que preferiría No casarme Es que cómo decides Con quién vas a estar Toda la vida Sí, exacto O sea No No, y no es nada fácil O sea El hecho de que Hay cosas que No puedes cambiar En las personas Porque así las educaron Entonces Güey Vivir toda tu vida Con ese tipo de cosas Ay, eso no Con esta cañón Sí, sí Debes de aceptar Los riesgos No Luego pasa que Estás con una persona Y no te muestra Como su lado tóxico O malo Eso sí me llegó a pasar Sí Y ya que estás con él Y ya estás bien clavada Madre Tóxico Loco Posesivo Celoso ¿Qué pasa ahí? Ay, yo no Yo no creo en el matrimonio Para empezar Porque yo no crecí En una familia tradicional Mamá Papá Sí Jamás O sea Eso en mi vida No pasó Entonces Pues no tengo esa imagen ¿Sabes? O sea No tengo como la idea De Ay, es que quiero ser Como mis papás Y si amas 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 No O sea Yo no No, aparte siento que es un concepto falso Porque al final de cuentas O sea Todas las familias Llegan al grado de Tener una cantidad de problemas Puta Que ni te imaginas Y fingen ser las Familias más felices Cuando no lo son Y vives en una falsedad O sea Tu vida te vuelve una mentira Porque pues No es lo que Sería más real Que dijera Ajá, exacto Que estuviera sola Igual y no O sea Igual y estés en una relación Pero que no estés viviendo Con esa persona Pero Que ustedes sepan Que onda Se la lleven Vienen tranqui Con madurez Obviamente al momento Yo creo De tener ya hijos La cosa se torna Como un poquito diferente Por eso no siento Que quiera decir Que a fuerza Tengas que casar ¿Cómo? O sea Si vienen los hijos Ajá No, no, no Pues yo sí creo En el amor Creo en la unión De dos personas Creo que Se puede hacer Un buen equipo Sí, claro Creo en eso Pero no O sea Si no creo Que tengas que ir Con un juez A firmar Así que Solo por firmar Frente al juez Ya vas a ser fiel Y todo Va a ser bonito ¿No? Aparte no es así Güey O sea No O sea Las personas Nunca en su vida O sea Las personas que Se engañan Se hacen un chingo De daño No se apoyan O sea Esas cosas pequeñas Que es lo que realmente Yo creo que hacen Un matrimonio Y un equipo Güey O sea El apoyarse El ser realmente El estar el uno Para el otro O sea El pinche papel Se lo pasan por los Ajá Sí Y siento que cuando Te casas y firmas El contrato y así Como que te maldices solo Sí Te maldices Y güey Terminan Y cortan Y cortan Se divorcian Y cortan Sí Cortan Te terminan Divorciando O sea Siento que ya Lo maldices O sea Mejor Júntate Mejor Júntate Sin papelito En mano Cuando quieras ir Te vas Y ya No hay nada De que Te esté atando Eso sí No lo había pensado O sea Porque al final Ok Si quieres estar Con una persona Güey Puedes hacer algo simbólico No digo que no Hagas una fiesta Güey En la playa Y Jujujujujujú Pero pues así como que ante Dios y al menos de que estés muy pinche enamorada. Al menos de que realmente seas honesto contigo mismo y con la otra persona. O sea, lo suficientemente honesto para decir, oye, sí, ya firmamos esto, ya estamos casados y en el momento en el que algo me parezca o no me parezca de nuestra relación lo arreglamos, hacemos todo por solucionarlo como debería de supuestamente ser o lo terminamos porque a mí me está empezando a interesar a otra persona, lo que sea, los miles de problemas que se llegan a provocar. Pero, wey, normalmente la gente no es totalmente honesta para decir wey, me interesa a alguien más, o sea, wey, ya llevamos cuatro años, pero me gusta este, wey, ¿sabes? O sea, nunca he conocido a alguien así. Ni yo lo he hecho. O sea, por más que me guste a alguien más, jamás es como, oye, fíjate que ya no quiero estar contigo porque me gusta a alguien. No, wey. Y yo siempre le he dicho, wey, si te gusta a alguien mejor dímelo. Yo también. ¿Sabes? Sí, sí, yo sé. Pero nosotros no lo aplicamos. Bueno, y al menos yo no. Sí, no, wey. Es que... Ay, no sé. Está muy difícil. Sí, sí. Sí, ok. Hablemos de otra cosa. El matrimonio es algo complicado. Y pues nada, vi que eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó denle like, compartan, comenten. Este es un nuevo tipo de videos que voy a estar subiendo. Si les gustó, díganme de qué otros temas les gustaría que hablara. Podcast al volante. Está buenísimo. Pues espero que les guste. Es un nuevo contenido y la verdad es que se me hace súper divertido. Se me hace entretenido. Y pues puede que les guste. Si es así, ya saben, denle like, compartan, comenten. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Les mando un beso en el cachete izquierdo y nos vemos en el próximo video. Bye.